En este video, vamos a aprender a utilizar la herramienta lupa y la herramienta mano. Nuevamente, voy a abrir un documento que ya tengo preparado en la carpeta 06 navegación. El archivo o el documento se llama abox.dn. Y aquí tenemos nuestro documento. Ahora, dentro del panel de herramientas o toolbox, vamos a encontrar en la parte inferior dos herramientas que seguramente ustedes ya han utilizado en otras aplicaciones, incluso en aplicaciones que no sean de Adobe. Esta herramienta corresponde a la herramienta Zoom, el atajo de teclado es Z. Y esta herramienta corresponde a la herramienta Hand o a la herramienta mano. Tenemos dos opciones para utilizar como atajo de teclado. La letra H o la barra espaciadora. Voy a activar la herramienta Zoom. Recuerden que yo puedo hacer clic sobre la herramienta sobre la barra de herramientas o puedo presionar simplemente la letra Z dentro del teclado. Aquí ya tengo activa ya esta herramienta Zoom. Y si arrastro hacia la parte derecha, estoy acercándome, es decir, estoy haciendo un Zoom In. Y si arrastro la herramienta hacia la parte izquierda, haciendo un clic sostenido, entonces estoy alejándome o estoy haciendo un Zoom Out. Voy a acercarme nuevamente y ahora voy a activar la herramienta mano. Recuerden, hago clic sobre la herramienta dentro del panel de herramientas o puedo presionar la letra Z dentro del teclado. Otra opción es presionar barra espaciadora. Y la herramienta se activa de forma temporal mientras yo mantenga presionada la tecla barra espaciadora. En este caso, tengo presionada la barra espaciadora y por eso me aparece esa manito. Esta mano me permite desplazarme dentro del documento. Esta también es una herramienta bastante común en otras aplicaciones y el uso es básicamente igual. Voy a utilizar ahora el atajo de teclado Comando 0 o Control 0. Recuerden que este atajo de teclado permite encajar el canvas o el lienzo dentro de toda esta área del documento. Ahora voy a mirar las opciones de la herramienta Lupa. Puedo hacer un doble clic sobre la herramienta. Puedo hacer un clic sostenido o puedo hacer un clic derecho. Cualquiera de estas opciones me va a abrir esta ventana de las opciones. Y en la parte inferior de esta ventana vamos a encontrar esta opción Marquee Zoom o en español Zoom enmarcado. La opción se encuentra deshabilitada por defecto. Yo voy a habilitar esta función haciendo clic sobre este icono o este switch. Ahora con la herramienta Lupa activa nuevamente voy a hacer un zoom. Pero observen lo que va a ocurrir en este caso. Va a cambiar el comportamiento de esta herramienta Lupa. Voy a hacer un clic sostenido, arrastro y observen que aparece un marco. Cuando yo dibujo ese marco con la herramienta Zoom y luego suelto, entonces ese marco va a determinar el nivel de zoom que se va a definir en el canvas. Es decir, ese marco es el área que se va a ampliar hasta encajarse en el área del documento. Personalmente yo prefiero trabajar con el comportamiento por defecto de la herramienta, pero por supuesto ustedes pueden cambiar ese comportamiento si se sienten más cómodos haciendo ese marco de selección.